Una amistad sólida que va más allá de las fronteras geográficas. Porque es difícil definir de dónde a gente viene. Creo que tenía un poco de eso. México y Brasil, dos naciones vibrantes y dinámicas. Celebremos la afinidad entre nuestras comunidades y el mutuo interés en la riqueza y diversidad cultural con una programación especial que explora las tradiciones, historia e innovaciones del gigante sudamericano. Aquí dentro hay varios tesoros, varios talentos que están escondidos. Programación Año Dual México-Brasil 2024 por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.